Luego de que habitantes de la calle Ignacio Allende de la Colonia Centro en el municipio de Guadalupe aseverarán al equipo de denuncia ciudadana que trabajadores de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas abrirán una zanja en la arteria con el fin de reparar una fuga de agua, la cual fue tapada únicamente con tierra y causaba conflicto vehicular. A casi dos meses de lo ocurrido, trabajadores de la misma dependencia acudieron a tapar correctamente la deformidad. Los vecinos mencionaron que hace un par de días, trabajadores de la Giapaz acudieron nuevamente al lugar para cerciorarse de que la fuga no volviera a causar conflicto, para después rellenar la zanja y taparla con cemento. Vinieron a cerrarle hace poquito, como unos dos días, pero sí dejaron mucho tiempo abierto y con la lluvia pasaban los carros y dejaron el hueco más grande. Entonces vinieron a taparla, pero duró mucho tiempo ahí. Después en estos días, como dos o tres días, vinieron a sacar la tierra y vinieron a poner así el cemento, el pavimento, pero de nuestra casa topaban la tierra, las piedras y se hizo así como, se fue el agua y no salía nada en la casa. Sí, se tapó, de hecho yo les comenté que sí, que qué podían hacer y nos dijeron que fuéramos a Giapaz porque ellos no podían hacer nada. Sí, pues de hecho había mucho aquí, mucho paso y luego en veces ya casi chocaban los carros o en veces se quedaban allá atorados, se les destruyeron las llantas, sí, de donde no podían pasar. Hace un par de días trabajadores de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas visitaron la calle Ignacio Allende para, bueno, ahora sí dar fin a esta búsqueda de la tubería, de la fuga de agua que había en esta tubería. Ahora sí, como vemos, el pavimento ya está en su lugar, ya está correctamente puesto con cemento. A decir de los vecinos, pues hacen el agradecimiento que atendieron el llamado porque ya había habido varios percances, como usted lo escuchó, con varios automóviles. Con imágenes de Carlos Núñez, Paola Picasso, Denuncia Ciudadana.